Las defensoras de tierra y territorio que luchan por la vida digna, por la soberanía alimentaria, por el derecho a la vivienda, son sujetas de derecho. No pierden este beneficio de ser protegidas por el Estado. El Estado debe respetar sus luchas y respetar su integridad personal, aun en caso de desalojo o en cualquier condición. Y por eso vamos a dar algunas recomendaciones y sugerencias, aunque sabemos que ustedes son la fuerza colectiva de esta comunidad y que tendrán muchas iniciativas para enfrentar este momento. Compañeras, cuando hay un desalojo, ustedes tienen todo el derecho de tomar fotografías, hacer videos, ubiquen una cámara, un celular que tenga una buena cámara o la que tengan y hagan fotos, registren lo que está pasando antes del desalojo, durante el desalojo y después. Es un derecho que ustedes tienen hacer registro de lo que está ocurriendo. Igualmente, manténganse juntas y juntos y mantengan a los niños y las niñas con ustedes. Es un momento de mucha atención, pero hay que intentar mantener la calma y saber que hay medidas de protección para ustedes, que no están solas. Si hay una detención, es muy importante que ustedes sepan varias cosas. Una de ellas es a dónde lo llevan, por qué razón lo detienen, que debe tener una orden para ser detenido esa persona y que además anoten el número de placa y, si pueden, los nombres de los policías que los conducen. Regularmente lo traen escrito así, si no lo han tapado con algo, pero tienen ustedes el derecho de saber quiénes se llevan a sus compañeros y compañeras. También es importante que tengan un número de teléfono de una organización de derechos humanos que puede acompañarlas, acuerparlas y responder en el caso de emergencia.